Muy bien jóvenes, ¿ustedes qué representan? ¿Quiénes son? ¿Quién se quiere presentar? ¿Cómo es? Pues nosotros somos una estación de radio sin frecuencia, estamos buscando una nueva generación de la radio. Vamos a las calles a platicar con el ciudadano, a escuchar cuáles son los malestares en cada una de las comunidades. Si hay delincuencia, si hay falta de servicios, si necesitamos algún apoyo de algún gobierno. La idea es que el ciudadano despierte, que cuestione las acciones de gobierno a través de este medio que es la radio Expres Arte Sin Frecuencia y que viene a transmitir a las calles de Valle de Chalco. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Soto. ¿Posición en la radio? Locutor. Muy bien, gracias Alejandro. Y luego el señor es... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días. Mi nombre es Víctor Cisneros. Víctor Cisneros para servir. ¿Cuál es tu posición en la radio? Locutor igual. Y tú, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que quieres de este movimiento? No sé a qué te refieres con lo que buscamos. Mira, nosotros nos encontramos aquí precisamente hoy en la UEM. Queremos llevarnos la opinión más que nada de los jóvenes. ¿Qué es lo que piensan ellos acerca del país? Ahorita estamos viendo un movimiento a nivel nacional. No es a nivel estatal, distrito federal, no es a nivel nacional. Incluso algunos países están apoyando este movimiento en cuanto a información. Que se dé la información veraz y verídica en todos los medios de comunicación. Políticamente, hablando políticamente. Así es. Y bueno, presentamos a la tercera persona que está aquí con nosotros. El señor se llama... Marco Antonio Espinoza para servirle a ustedes. Pues doy gracias a esta pequeña intervención a la cual entrevista a ustedes, a este medio, en el cual nosotros somos una radio en el cual andamos en las comunidades tratando de darle la expresión hacia la gente, sus necesidades, las posibilidades que tiene uno para transmitir y comunicárselo a las autoridades. En la cual nosotros somos el polín, el trampolín, vamos a decirlo, para poder transmitir esa comunicación que realmente las comunidades necesitan de aquí, de Valle de Chalco. Y dentro de lo que ustedes, dentro de la experiencia que han tenido, ¿qué han captado? ¿Qué les ha llamado la atención? Pues mira, sobre todo queremos decirte que aquí la ciudadanía está un poco de desacuerdo con nuestros gobernantes, porque la ciudadanía, pues hoy, sobre todo los jóvenes con los medios de comunicación, las redes sociales, vemos que ellos ya nos los engañan como a otras personas, ¿no? Lo captamos, esa es tu pregunta, captamos el sentimiento de la gente y el desacuerdo, sobre todo, de la gente, que ya no están de acuerdo con que los políticos, los gobernantes sean los mismos, los mismos, los mismos de siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que captamos precisamente de la gente, ¿no? ¿Y qué opinas aquí en Valle se reelige? ¿Tú eres de por aquí de Valle? Este, bueno, no se reelige, pero parece una reelección, ¿verdad? Sí, era que. Este señor, este, que está Miguel Ángel Luna postulándose para presidente municipal, ¿tú qué opinas de eso? Pues mira, eso está muy mal, mira, yo aquí, no nací aquí, estoy aquí desde los ocho años, ¿no? Entonces, pues, la historia de Valle de Chalco, pues nos la sabemos de la A a la Z, y vaya, y también hemos participado en la política, Entonces, este señor, Miguel Ángel Luna, ya fue presidente municipal, ya fue diputado federal, le dan otra diputación federal, se la da a su hermana, y si tú te das cuenta, no existe algún archivo en donde nos den un informe de gobierno, donde ellos nos digan qué es lo que hicieron por Valle de Chalco, ¿no? Entonces, ni su hermana ni él. Sí, entonces, aquí vemos, otra de las situaciones, checamos su planilla de Miguel Ángel Luna, Isaías Soriano, va como primer regidor. Entonces, vamos a checar también si hay algún expediente donde ellos tengan qué es lo que hayan hecho en la Cámara, diputados, por Valle de Chalco, ¿no? Entonces, no hay ningún expediente de ellos, y creemos que eso está muy mal, que ellos quieran repetir, ¿no hay más gente? Hay más gente, ¿no? Hay más líderes, y que sobre todo, líderes con base social, ¿no? Claro, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que la ciudadanía, de alguna forma, sea partícipe de estos movimientos. Que ya no nos estemos quejando nada más, este Miguel Ángel Luna fue, 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 sino que seamos parte de esto. Y la respuesta ha sido muy favorable a través de este medio informativo que es la radio, que te decía, es sin frecuencia, pero lo llevamos a las calles. Entonces, la gente se acerca, hemos escuchado el malestar de la gente, no solo nosotros te lo decimos. Los vecinos, hay gente que son, que de alguna forma, por el color, por la moda, de repente se recarga un poquito hacia el PRI. Escucha la información que nosotros les llevamos de quiénes son los candidatos, en este caso, en el municipio de Valle de Chalco, y cambia, reflexiona y nos dice, sí es cierto, y nos dice que no es posible que una candidata a la Diputación Federal venga de Chalco, que un presidente municipal que ya haya sido y que ya le dieron la Diputación dos veces, quiera volverlo a hacer. Nos han comentado mucha gente que ellos lo ven como un negocio ya. Para el ciudadano, creen que ya el ayuntamiento es como una empresa que te va a hacer rico por muchos años, ¿no? El hecho de ser presidenta y además familiar, ¿no? Lo quieren ir heredando. Entonces, nosotros es lo que estamos haciendo y la ciudadanía, de verdad, que está involucrándose en esto. Y han escuchado algunas otras propuestas de algún candidato, aparte de lo que...